En este noveno congreso del MAS, los movimientos sociales proclamaron a Evo como candidato a presidente, pero aún no hay un candidato fijo para la vicepresidencia. Este tema hubiésemos querido que se toque en el congreso nacional y estoy seguro se va a tocar en otra de unión nacional. Entre los dirigentes nacionales no hemos tocado todavía, pero sin embargo, el tema de la presidencia está definido a la cabeza de nuestro hermano presidente. Llegará a su debido tiempo para debatir, discutir, analizar sobre el caso de nuestro compañero y hermano Álvaro García Linero. Un hombre trabajador, un hombre que piense en el Estado, hombre o mujer que sea sano, honesto, inconstrucible, trabajador desde las tempranas horas de la madrugada hasta las tardes horas de la noche. Eso vamos a buscar, transparente, que respete a Bolivia. Según el MAS existen cuatro o cinco vías constitucionales para poder habilitar la candidatura de presidente Evo Morales, que perdió el pasado referéndum del 21 de febrero. Para conocerlas y analizarlas, cada una de ellas nos acompaña William Herrera, el expresidente de la Academia de Estudios Constitucionales. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Queremos analizar cuán legales, cuán legítimas son cada una de estas vías constitucionales que asegura el MAS tiene en sus manos. Comencemos, por favor, con la convocatoria presidencial. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, no han dicho cuatro, dicen que tienen unas diez. O sea, esto da a entender y la intención es muy clara de que lo que quieren es perpetuarse en el poder. Entonces, cualquier vía van a utilizar, sin duda, pero... ¿Existen? La van a utilizar, en el mejor sentido del término. Van a instrumentalizar la constitución política del Estado con una sola finalidad, que es buscar la perpetuación de Evo Morales en el gobierno. Pero, ¿el resultado del referendo pasado no anularía cualquier otra posibilidad de intentar lo mismo? Es que si hubiera una voluntad democrática, lo que debería hacer el gobierno sería respetar el resultado del referendo el 21 de febrero de este año que le dijo no a la reelección. Bueno, eso es lo válido, eso es lo máximo que se debería hacer, lo que todo mundo debería esperar en un Estado donde mínimamente se respeten las reglas del juego. Evo Morales ha subido a la presidencia gracias a estas reglas del juego que ahora él mismo intenta vulnerarlas. No está respetando su propia constitución que juró defender y hacer prevalecer en todo tiempo y lugar. La lectura del MAS del resultado de ese referendo es que le dijeron no mediante esa vía, entonces, ¿qué dan las otras? ¿Eso es válido? Pero es que ninguna otra vía va a estar por encima de la voluntad del soberano. El soberano dijo en un referendo totalmente transparente, democrático, con una corte electoral distinta, le dijo no. Y eso es lo que vale, eso es lo que debe valer y eso es lo que tiene que tratar de prevalecer en todo momento. Es que no es posible modificar la constitución solamente para perpetuarse en el poder, es que eso es el fondo. Y además estamos lejos de las elecciones. ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de consideración? ¿Qué falta de visión de ver las cosas? Porque hay muchos problemas pendientes. El gobierno debería gobernar, debería administrar el país, debería resolver los problemas, no estar pensando en una relación. En este momento todo el mundo se pone en campaña y los problemas, ¿quién los resuelve? Bien, eso en cuanto a la legitimidad de esta opción que está analizando el MAS. Pero hablemos de la legalidad, la letra muerta. ¿Qué es lo que dice en cuanto a la convocatoria presidencial de un referendo? ¿Es posible, es legal esto? Lo que dice el artículo 168 de la constitución es que el periodo presidencial es de 5 años y solamente puede haber una sola reelección. Y ya se han dado un modo, ya se han dado un modo de cómo burlar la ley, de cómo linchar la ley. ¿Cómo lo harían? No, ya se dieron un modo, digamos, para intentar una segunda, una tercera reelección, ¿no es cierto? Y el pueblo le dijo que no en el referendo del 21. Y eso es lo que debe valer, eso es lo democrático, esas son las reglas del juego. Entonces, las otras vías son formales, qué sé yo, está la consulta, está que supuestamente renuncia el presidente, 6 meses para un poco habilitarse. Seguramente van a utilizar cualquiera de estas formas. Hay una intención clara que es la intención de perpetuarse en el poder, al estilo Venezuela, al estilo Cuba. ¿La mayoría masista de la asamblea plurinacional puede hacer las modificaciones necesarias a la constitución para habilitar una repostulación del presidente? Seguramente lo van a intentar. ¿Pero sí se puede? ¿Legalmente se puede? Insisto, tienen una mayoría absoluta, controlan la asamblea legislativa, lo van a intentar y seguramente van a conseguir alguna triquiñuela, digamos así, algún artefugio. La única instancia que podría frenar esta intención es el Tribunal Constitucional. Sí, porque de alguna manera todo pasaría por ahí, pero también el Tribunal Constitucional es parte del equipo del gobierno. Por lo tanto, digamos, seamos conscientes que estamos frente a toda una estructura, digamos, legal montada en el sentido de que esto va a buscar una otra reelección del presidente. Lo cual no es saludable desde el punto de vista democrático, no es lo más inteligente, no es lo más prudente, no lo más sabio. El presidente asegura que es el pueblo que le está solicitando nuevamente que sea candidato. Pero ya el pueblo le dijo que no. Lo sé, le estoy diciendo que es el presidente que está diciendo esto y algunos diputados del MAS han dicho que para darle legitimidad también a este pedido van a solicitar firmas, van a recolectar firmas, el 20% del padrón para ir nuevamente a un referendo. Esto también es posible, pese a que ya hubo un referéndum, hacerlo a través de otro tipo de convocatoria se puede hacer. Claro, pues son las otras vías que ellos hablan, ¿no es cierto? De hecho, la Constitución permite esa posibilidad, pero insisto, ya hubo la consulta al pueblo, entonces tenemos que respetar, comenzar a respetar la Constitución. Lo peor que ha dicho el presidente es que las leyes les estorban, le meten no más. Entonces, estamos en una situación lamentablemente crítica. ¿Qué puede hacer ante esta situación la oposición? La oposición tiene un rol muy importante que hacer aquí, lamentablemente la oposición está totalmente también desintegrada. Mientras no se una la oposición, hay exilados afuera, hay refugiados afuera, no hay una democracia 100% plena. Entonces, para pelear en unas condiciones sí son difíciles, ¿no es cierto? Pero no podría frenar este proceso, tendría que llegar hasta las elecciones y pelearla en las urnas como le reta el presidente. Eso es lo último que queda, pero digamos, en principio, lo que corresponde es hacer una denuncia pública, nacional, internacional, que todo el mundo sepa lo que está intentando hacer el gobierno, lamentablemente en contra del orden constitucional. ¿Ante el Tribunal Constitucional pueden interponer algún tipo de recurso? En cuanto hubiera un proyecto, una iniciativa legal concreta, sí, de momento no hay nada, ¿no es cierto? No es más que una, vamos a decir, una intención, pero ya sabemos que esa intención se va a ir materializando en el curso del tiempo. Otra de las opciones es que el vicepresidente vaya como presidente y Evo Morales como vicepresidente, ¿eso también sería legal? Claro, es una cosa inédita, no fuera de lugar, pero bueno, tenemos que reconocer que son las posibilidades que se van a dar por esta angurria del poder que tiene, lamentablemente, el MAS. Bien, muchísimas gracias por este análisis de las posibilidades que tiene el MAS para relanzar nuevamente a Evo Morales como candidato. En instantes nada más vamos a tener el debate político entre los representantes del oficialismo y la oposición sobre este tema. Muchas gracias nuevamente. Continuamos con más.